Digo que quiero decir Digo que quiero decir Segue-me para donde yo for Sonhei ser un hombre mejor Yo soy como soy, soy como soy No como todo diz Yo soy como soy, soy como soy Solo quiero ser feliz Oh, 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 oh Digo que quiero decir Segue-me para donde yo for Sonhei ser un hombre mejor Yo soy como soy, soy como soy No como o povo diz Yo soy como soy, soy como soy Solo quiero ser feliz Oh, oh, oh Yo soy como soy, soy como soy No como o povo diz Yo soy como soy, soy como soy Solo quiero ser feliz Yo soy como soy, soy como soy No como o povo diz No como o povo diz Yo soy como soy, soy como soy Solo quiero ser feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh